Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Justicia Orteguista en juicia, dirigente de UNAMOS y presa política, Ana Margarita Vigil. CNU se apropia de la UPOLI y otras universidades privadas luego que el régimen cancelara sus personalidades jurídicas. Estudiantes se pronuncian en rechazo a la ilegalización de las instituciones de educación superior. En El Pulso, conversamos sobre el reinicio de los juicios políticos y un eventual diálogo con el régimen para liberarlos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 2 de febrero de 2022. La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante FCLN, ilegalizó a 14 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas reconocidas universidades. Los 75 diputados sandinistas cancelaron la personería jurídica de la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco UCATSE, la Asociación Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNE, la UPONIC y otras asociaciones ligadas a la Iglesia Católica. Esto dijo al respecto el abogado Fanor Avendaño, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Humanista, UNE. Siempre fuimos respetuosos de las normas, donde se nos pedían, pues, muy respetuosos lo que dice el CMU, el CNEVA, la CNEA, Gobernación, pues, pero eso no vamos a ver qué se hace, pues, pero la verdad es que a nosotros no nos va a decir porque no, por años, hemos entregado todas nuestras cosas. Podríamos decir que es una situación política, ¿o no? No sé, lo que te quiero decir es que yo no lo he leído, pues, voy a leerla bien y voy a hacerle todo el conocimiento en el momento adecuado. Ahorita lo que más me interesa es que pongan a los estudiantes en conocimiento de esto, que no se les ponga nada, con sus notas y sus cosas, porque es lo que nosotros nos debemos. Las universidades funcionan como una ONG, no son empresas o entidades educadas. Sí, fíjense, lucro. Todas son autorizadas por el CNEA y acreditadas por el CNEA y supervisadas en su adopción como rendimiento del Ministerio de Gobernación. Tres entidades que tenemos en las universidades públicas, el Gobernación, el CNEA y el CNEA. Toda la extensión privada, las estatales, no están en el marco de lo que es el Ministerio de Gobernación, pero sí están en el marco del CNEA y el CNEA. Es decir, todas las universidades prácticamente están a disposición de lo que pueda emitir en cualquier momento el Ministerio de Gobernación. No, todas, no, solo las privadas, solo las que son ONG. Por ejemplo, ya aprovecho, por ejemplo, el caso de la UCA, ¿ella también es ONG? Habría que ver, yo no sé la constitución de la UCA, pues su constitución, cómo fue constituida, ¿verdad? O sea, fue constituida. Estudiantes organizados y defensores de derechos humanos se pronunciaron en rechazo a la cancelación de las personalidades jurídicas de las asociaciones y fundaciones universitarias. Las organizaciones estudiantiles AUN, Movimiento UNA, AJEN y Movimiento Estudiantil 19 de Abril condenaron el hecho señalando que el régimen pretende hegemonizar la educación superior. Escuchemos las palabras de Junova Acosta, miembro también de la Alianza Cívica. Se les quitó la oportunidad a muchos estudiantes de seguir culminando sus estudios, de seguir forjándose con libertad de pensamiento. Sin embargo, a nosotros como jóvenes organizados nos preocupa la incertidumbre que puede estar en el ambiente, ¿verdad?, de muchos estudiantes, sobre todo porque universidades colaboracionistas como lo era la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde fue uno de los bastiones de la resistencia moral de abril, fue politizada. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más indicó que son decisiones inconstitucionales. Escuchemos al abogado Gonzalo Carrión, integrante de esa organización. El propósito es imponer un modelo, además de enseñanza y de pensamiento único, un modelo y forma de organización que contribuya a fortalecer las pretensiones del poder central, de estatizar, pero fundamentalmente de contribuir a la perpetuidad del poder para lo cual necesitan de un pensamiento único y sobre todo de acción única. A partir de ahora, el Consejo Nacional de Universidades, al servicio de la dictadura, será la encargada de dirigir el futuro de las instituciones de educación superior que fueron canceladas este día. Mediante un comunicado, el CNU asegura que garantizará la continuidad académica de las universidades UCATSE, UPOLI, Paulo Freire, UPONIC y la UNED. Semanas anteriores, el régimen también despojó de manos privadas a la Universidad Hispanoamericana WISPAM. El CNU la tomó y ahora es el nuevo administrador de la facultad, junto con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, reconocida por estar al servicio del régimen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos elevó una denuncia internacional en la que rechazan y condenan los juicios políticos iniciados el 1 de febrero en el penal del Nuevo Chipote. La organización asegura que con el veredicto de culpabilidad contra los jóvenes Muammar Bado y Yader Parajón, quedó en evidencia que el Poder Judicial se comporta como el instrumento más cruel y cobarde de la represión, actúan con premeditación y apartándose de los preceptos legales que los rigen. La abogada Antonia Urrejol, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nombrada como futura canciller de Chile con el gobierno de Gabriel Boric, llamó a la liberación de los presos políticos de Nicaragua y denunció los juicios políticos por considerarlos sin independencia judicial ni bases legales. Por su parte, Gabriel Boric, el mandatario electo de Chile, lamentó el retroceso democrático que ha experimentado en Nicaragua con la llegada del régimen de Daniel Ortega al poder. Escuchemos parte de la entrevista que brindó a la emisora uruguaya M24. Conductas que desde mi punto de vista por lo menos no son apropiadas, por ejemplo, limitaciones a la libertad de expresión, de reunión, a la profundización de la democracia, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente. Perdón, presidente, ¿en qué países se está pensando? En Nicaragua en particular, lo de Nicaragua yo creo que es brutal en ese sentido también, sin lugar a duda, y esto es muy triste, pero yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo, en la situación en Venezuela. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, calificó de cesión de tortura el juicio contra la dirigente opositora Ana Margarita Vigil, que se llevó a cabo este miércoles en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote. Vigil, quien es expresidenta del antiguo Movimiento Renovador Sandinista MRS, fue acusada de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La organización informó que durante la farsa judicial, las abogadas defensoras fueron incomunicadas y les quitaron sus libretas de apuntes, es decir, la defensa tendría que ejercerse con lo que saben del caso. Durante el juicio, después de una prolongada insistencia de parte de los familiares, se logró que un pariente entrara al penal y se permitió ingresar almuerzo para las abogadas defensoras, no así para Ana Margarita Vigil. Los juicios se ejecutan con fuerte presencia de antimotines. Conversamos al respecto con la presidenta del Benito, doctora Vilma Núñez de Escorcia. Doctora, ¿qué opina sobre estos juicios políticos que iniciaron a partir del martes primero de febrero? Sí, bueno, hoy es el segundo día consecutivo donde se está consumando prácticamente la farsa judicial que se inició prácticamente hace más de seis meses, cuando personas completamente inocentes fueron capturadas de manera ilegal, después fueron prácticamente mantenidas de manera con detención arbitraria en las celdas policiales del chipote, convertidas en cárceles, y más que cárceles, en centros de tortura. Bueno, lo que se inició en la audiencia, en la primera audiencia inicial, prácticamente todas las violaciones a la garantía del debido proceso, todas las violaciones a derechos humanos de las víctimas, de los presos políticos y presas políticas inocentes, se está prácticamente repitiendo. Aquí no hay nada nuevo, aquí no hay una señal de rectificación de los procedimientos aberrantes que ya vienen aplicando. Aquí prácticamente es una reiteración de lo mal hecho que evidencia el propósito firme de una dictadura cruel convertida en un régimen de terror de lograr su propósito, que es mantener en las cárceles a gente inocente para buscar cómo consolidarse a toda cosa en el poder. Entonces ya es segundo día donde estamos viendo, ¿verdad?, que se están repitiendo las mismas situaciones y las mismas fallas con sentencia o con declaratoria de condenatoria, de condenatoria y bueno, y a esperar que día van a dictar la aberrante sentencia con el determinador común que el fiscal está pidiendo las penas máximas para todos los inocentes procesados. Tenemos que seguir luchando y demandando y exigiendo como prioridad en cualquier circunstancia, en cualquier lucha, la libertad inmediata de los presos políticos. Aquí no se puede dar ningún paso si no es previa a la liberación inmediata. Consultamos a nuestros lectores si consideran que los juicios son una farsa judicial y deberían ser declarados nulos y si están de acuerdo con un diálogo para lograr la liberación de todos los presos políticos. Escuchemos sus opiniones enviadas a través de nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Claro que todo es una farsa de Ortega y está cometiendo errores tras errores en su misma desesperación de acorralamiento. Ahora, en un diálogo para que salgan los presos siempre hay un acuerdo y ese acuerdo Ortega lo va a aprovechar para minimizar las sanciones o ablandarla. Y con sanciones ablandadas, Ortega tiene para rato en el poder. Así que lo mejor sería resistir. Este régimen es una farsa desde su origen. Ya montó una farsa electoral, ahora está montando farsas judiciales. Todo lo que este régimen haga es ilegal, ilícito e inexistente. Como solía decir el difunto y nunca bien ponderado. Chicón Rosales. Todos sabemos que los 170 presos que hay están presos injustamente, solo por su capricho, pero no porque sean culpables. Cuando tú reclamas justicia, no estás violentando los derechos a nadie. Cuando tú le reclamas libertad de expresión, tú no estás violentando los derechos a nadie. Son tus libertades las que el dictador te las ha quitado, te las ha coartado. Y cuando tú reclamas libertad, te acusan de terrorista y de traición a la patria. Nuestros héroes, que hasta ahora ni uno, ni uno se ha rajado, continúan firmes. Que las madres piden un un diálogo. ¿Cómo se les puede decir no? Es justo. Cualquier madre hiciera de todo para tener a sus hijos libres. Aunque si yo no estoy de acuerdo, pero eso no le quito mi respeto a estas madres. Tienen todo el derecho de hacerlo. Estamos de acuerdo con ese diálogo. Y ese diálogo tiene que incluir libertad de los presos políticos, no al estado policial a la represión y elecciones libres, no considero que sea lógico ir a un tercer diálogo cuando en los dos primeros que han habido ha sido un completo fracaso. El régimen ha utilizado esto como una táctica aislatoria y que se le estime todo lo ilegítimo que él. Máxima ahorita que está 7 de noviembre del pasado 2021, fueron una completa farsa. En este país no debería haber ningún diálogo en lo absoluto. No se puede dialogar con delincuentes. La gente que está encarcelada, todo el país lo sabe. Todo. Cada nicaragüense sabe la inocencia de todos esos ciudadanos. Esto ya no es político. Simplemente es una guerra contra el pueblo de Nicaragua. Realmente ya no se puede vivir en este país. Ya no hay libertades, no hay justicia, no hay democracia, no hay trabajo. Solo aumenta el desempleo, el hambre, la pobreza. Y lo único que nos queda a los nicaragüenses es poder inmigrar a otros países. Vas a sentarte al hogar para justificar todos los saqueados al país. Eso significa un diálogo. O sea, y de ir, tienen que ser el verdadero pueblo, no los serviles, no los borregos de todas las extractos sociales que tiene a su alrededor Daniel Ortega. Ahí miramos ya al disque presidente del COSET, que no es nada más una movida de la alianza cívica alrededor del COSET y esos son los resultados. De manera de que no estoy de acuerdo yo con un diálogo en donde lo que va a reinar es que los que lleguen a sentarse, ya no es con una pistola en la cabeza, es con los cañones del ejército cómplice de Daniel Ortega. Llegarse a sentar y los que lleguen le están diciendo al pueblo agaché en la cabeza y sean esclavos de Ortega porque nosotros nos vamos a acomodar. Doctora, ahora que se comenta sobre un eventual diálogo para liberar a los presos políticos, ¿qué opina al respecto? Definitivamente nosotros respaldamos totalmente y de forma absoluta la posición de los familiares, que lo único que los mueve es el deseo de que sus familiares no mueran en el chifote, porque a eso es lo que le están llegando, a que su vida colapse. Entonces tenemos que respaldar definitivamente su demanda. Sin embargo, nosotros nos da cierto escepticismo, no conocemos ninguna reacción del gobierno, sino que más bien está profundizando la represión con estas incriminaciones, con esta forma de impulsar estas nuevas fases represivas a través de los juicios, donde ya unos fiscales que no tienen vergüenza ni respeto a su investidura, se dictan con palabras insultantes y calificativos desproporcionados, prácticamente lo que será el resultado de esas sentencias espúreas. Muchas gracias. Luego de un juicio que finalizó en horas de la noche, Ana Margarita Vigil fue declarada culpable por la justicia de Daniel Ortega. Escuchemos las palabras de Pinita Gurdian, madre de la opositora. El día de hoy, 2 de febrero de 2022, se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija, Ana Margarita Vigil, en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. Hoy el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia. al finalizar el juicio, ella quiso hacer las palabras de cierre y con gran dignidad y valentía se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Cuando le pidieron firmar el acta, escribió debajo de su firma, con su puño y letra, Presa Política. Mi familia es una víctima más de este país. Han alterado la paz y la tranquilidad creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte. Todo esto por haber apresado ilegalmente a mi hija, por haberla mantenido en estado de desaparición forzosa por 80 días, por haberla mantenido en una celda aislada y privada de todo por 235 días. Porque hasta hace unos días apenas le pudimos dar una frazada. Porque no le hemos podido pasar comida y porque está siendo juzgada por delitos que no ha cometido y porque no se han respetado las condiciones básicas de legalidad jurídica. Hoy, mientras juzgaban a mi hija, yo comenzaba un nuevo ciclo de quimioterapia. Agradecemos profundamente las incontables muestras de solidaridad, compañía y oraciones que hemos recibido. No tenemos cómo pagar tanto cariño y apoyo. Ante esta terrible situación, yo demando libertad y justicia para mi hija Ana Margarita, para mi nieta Tamara, para las más de 170 personas presas políticas, para todas las víctimas de esta tragedia y para Nicaragua entera. Muchas gracias. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Usuarios de las redes sociales, en su mayoría simpatizantes de Daniel Ortega, circularon desde el martes una supuesta noticia que asegura que la cadena de supermercados de capital chino, Lianhua, llegará a Nicaragua a mediados de febrero. El rumor surge días después que Walmart de México y Centroamérica anunciará que está evaluando alternativas estratégicas para continuar operando en el país y existe la posibilidad de vender sus tiendas ubicadas en Nicaragua. A pesar que muchos seguidores del oficialismo compartieron la información con entusiasmo, hasta el momento no hay datos que la confirmen y se considera noticia falsa. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.